Tu tienes algo lindo en ti, algo muy especial Tu tienes algo sexy en ti, algo musical Música, que sabes que cuando tu la oyes, lo primero que piensas es cogerlo en un bollo y no es que te apoyes Dile no a la droga, pero si te piensas fumar algo, papa me guarda Si te sobra cinco quince la hora, lo que cobra no te da ni pa' agrandar la soda Pero que se va a doblar, le prende radio pa' que vacile, que no le gusta la música, dile que es mejor que se suicide Yo necesito pa' meterle bien, como tiene que ser, el de le lo one two step, one two step Llegó el niño, cuidado que no te quede, yo tengo la música pa' que tú vacile, con la que brinca a mi Con ella me mantengo, me pa' comirle, rezaquen a ella mujer y me perseguen Sígueme, mami chula, oiga música, vámonos en viaje Y enséñamelo, vamos a encallar en la pista Mami chula, vámonos en viaje Dale pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás, esta es la música que se está vendiendo más que el gran Pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás, esta es la música que le gusta a la nena dada Dale pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás, esta es la música que se está vendiendo más que el gran Pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás, esta es la música que le gusta a la nena dada Tú tienes algo lindo en ti, algo muy especial Tú tienes algo sexy en ti, algo musical Y el señor es para la antigua atrás, para la antigua atrás La música que se está vendiendo más que el gran Para la antigua atrás, para la antigua atrás La música que le gusta a la nuna de la gana Para la antigua atrás, para la antigua atrás La música que se está vendiendo más que el gran Para la antigua atrás, para la antigua atrás La música que le gusta a la nuna de la gana Tú tienes nada más que el gran Para la antigua atrás, para la antigua atrás Para la antigua atrás, para la antigua atrás Para la antigua atrás, para la antigua atrás Public display of affection Feels like no one else in the room I can't get down like there's no one around We keep on rocking, we keep on rocking Cameras are flashing while we're doing the dancing We keep watching, we keep watching Feels like we're proud to see you Gimme, 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 gimme Gimme, gimme A center of attention ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!